Así es mi querido Alex, por acá estamos en compañía de una interesantísima invitada, ella es la doctora Felicia de la Cruz Ramírez, quien es cardióloga y bueno, ella está trabajando en los últimos años en la especialidad de cardiología y oncología y con ella vamos a tratar sobre esta especialidad de la medicina, sobre todo en este mes que se conmemora el cáncer. Bienvenida a este Mangú de la Mañana. Muchas gracias y muchas gracias por permitirnos este espacio y poder llegar a la población y a toda la gente que a ustedes lo sigue con el fin de llevar el mensaje, sobre todo en este mes de febrero, que es un mes que se trata de hacer conciencia de diagnóstico precoz y de prevención, sobre todo, de cáncer en el sentido general. Claro que sí, cuando hablamos de cáncer, quizás las personas lo que tienen un poquito más lejos es la cardiología. Piensan generalmente en el oncólogo y en el especialista que esté directamente relacionado con la condición de salud o el cáncer que le afecta específicamente, si es por ejemplo un cáncer de estómago, el gastroenterólogo, si es de riñón, el nefrólogo y así sucesivamente. Pero en este caso, ¿cómo se relaciona la cardiología con los pacientes oncológicos? Bien, hay un consejo que se ha creado, que es el Consejo de Cardio-Oncología, que forma parte de lo que es la Sociedad Dominicana de Cardiología, en este caso bajo la presidencia de la doctora Noemi Cueto. Este consejo precisamente está conformado por cardiólogos que están integrados en los diferentes hospitales oncológicos, porque es una subespecialidad llamada cardio-oncología que nace precisamente de una necesidad, porque habíamos visto que los pacientes oncológicos a lo largo de su tratamiento, con todas las drogas, en este caso los quimioterápicos que se utilizan, pues veíamos cómo existía una gran repercusión desde el punto de vista cardiovascular, que es lo que ya conocemos como cardiotoxicidad, que va en diferentes, o sea, las afecciones pueden ir muy variables, desde una afección vascular hasta una afección directamente al corazón, o sea, cardiovascular. Y de ahí nace precisamente esa necesidad de la intervención del cardiólogo, como formando ese equipo de apoyo a los oncólogos, a los radio-oncólogos, porque era triste ver como un paciente, por ejemplo, una paciente de cáncer de mama, en donde había que utilizar drogas como las antraciclinas, pues no podían culminar su tratamiento por presentar una falla cardíaca. Entonces, ahí es en donde entra el cardiólogo a jugar un papel importante. Para aterrizar un poquito más este contenido a nuestros televidentes, en esencia el paciente oncológico recibe tratamiento de quimioterapia que es altamente tóxico para la condición de base o la condición primaria del cáncer que tiene este paciente para poder erradicar este tumor maligno, pero esta medicación puede afectar otros órganos del organismo, ¿verdad? O del paciente. Entonces, es ahí en donde entra el cardiólogo en el supuesto de que afecte el sistema cardiovascular, el corazón como tal. Válido. Los pacientes oncológicos sabemos que son pacientes complejos en el sentido de que deben ser evaluados y seguidos por un equipo multidisciplinario. Y el cardiólogo juega un papel muy importante porque precisamente, como usted ya mencionaba, este tratamiento que se aborda y que se desarrolla durante lo largo de la enfermedad, puede producir diversas afecciones cardiovasculares. Entonces, de ahí que el cardiólogo debe hacer una evaluación inicial, primeramente para poder evaluar a ese paciente y hacer una estratificación de riesgo y poder advertir al oncólogo cuál es el tratamiento idóneo para ese paciente basado en su condición cardiovascular. Esa es la inicial, luego se hace un seguimiento durante el tratamiento y al finalizar el tratamiento. Porque hemos visto pacientes que incluso cinco años después de haber culminado todo su tratamiento por oncología, ha quedado como una secuela, una afección cardiovascular. Sí, regularmente el periodo de remisión que tienen los pacientes oncológicos es de cinco años. Válido. Entonces, usted está refiriendo que a los cinco años pueden presentar condiciones derivadas de la quimioterapia a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, ¿verdad? Claro que sí. Siempre se debe hacer un seguimiento. Esos cinco años son críticos en ese sentido, porque cuando hablamos de que se vencieron los cinco años y el paciente está en remisión, se supone que es porque el paciente ya venció todas las diferentes etapas del cáncer. Aún así, el seguimiento con el cardiólogo es importante, porque hemos visto pacientes que les ha ido, han culminado todo su tratamiento de cáncer, han incluso declarado, se han declarado como sanos, pero sin embargo, ha quedado una secuela que si no se hace un diagnóstico temprano y de seguimiento por cardiología no se puede detectar. Y ese paciente a lo largo de su vida puede terminar o con una miocardiopatía dilatada o con una insuficiencia cardíaca o quedar con una arritmia como secuela. Entonces, de ahí la importancia del seguimiento, aún después de haberse terminado ya el tratamiento oncológico. Una vez termina el proceso de remisión o el periodo de remisión en los pacientes oncológicos, ¿se recomienda continuar con chequeos periódicos, por ejemplo, anuales, en este tipo de pacientes, en su experiencia? Claro que sí. Sobre todo pacientes que ya han sido considerados alto riesgo o porque tengan una condición de riesgo de base, llámese que sean hipertensos o que sean diabéticos o que tengan una dislipidemia de base o que ya habían tenido alguna cardiopatía isquémica, son pacientes que deben seguirse de la mano con el cardiólogo precisamente para tratar de mejorar su calidad de vida a lo largo del tiempo. Recomendaciones generales, doctora, en este mes de febrero, que es el mes de concienciación sobre el cáncer en general, sabemos hoy en día de una forma más clara que el cáncer no está limitado para personas adultas mayores, para los más maduros, sino que es una enfermedad que puede afectar desde bebés, desde los más pequeñitos hasta los mayores. ¿Cuáles son esas recomendaciones generales para el público que nos ve en casa para poder tener una vida más sana y evitar poder tener cáncer o poder detectarlo a tiempo? Bien, mi recomendación fundamentalmente está dirigida a toda la población en el sentido del enfoque a trabajar lo que son factores de riesgos. Cuando nosotros somos capaces de llevar una alimentación saludable, cuando hablamos de alimentación saludable es que vamos a disminuir las comidas chatarras, disminuir los azúcares, las grasas. El ejercicio físico es un aliado fundamental de la salud. Bien, cada vez que usted vaya a su médico, conozca los números que tiene de presión arterial, de glicemia, que pueda acercarse a por lo menos una vez al año al doctor para que haga un seguimiento periódico. Y con respecto al cáncer, todos estos factores de riesgos van a mejorar en sentido general nuestra salud. Pero lo más importante es siempre tener el enfoque del diagnóstico temprano. Es bueno una visita sobre todo de las mujeres para la prevención de cáncer de mama, que esa visita, aunque sea una vez al año, para seguimientos con estudios, mamografías o no mamografías, son importantes. Porque un cáncer que se detecta tempranamente, se puede abordar y se puede curar. Pero si se detecta muy tardíamente, eso ya no es posible. Entonces no nos confiemos, tratemos siempre de poner la salud como número uno, como una prioridad en nuestros hogares y en nuestras casas. Y tratemos de crear hábitos sanos, hábitos que nos permitan mantener una calidad de vida a lo largo de la vida. Eso es así, doctora, eso es así. Y yo quiero aprovechar brevemente, hacer un paréntesis acá y dar eso como testimonio. Precisamente hace casi un año, ahora el 24 de marzo, yo fui sometida a una cirugía de tiroides parcial por un carcinoma papilar de tiroides y eso se detectó precisamente a raíz de un chequeo ginecológico. Fue de forma temprana, gracias a Dios, y de no haber sido así, pues no sabemos a dónde hubiese llegado esta situación. Así que es oportuno para cualquier persona, hombre, mujer, ir oportunamente a nuestros médicos, hacer nuestros chequeos, igual con nuestros pequeños, tratar de que los llevemos siempre a nuestras consultas con sus pediatras, que estén siempre en el control con todas sus evaluaciones. Y ante cualquier condición o situación, molestia, ir a nuestro médico, porque a veces creemos que es una cosa, comenzamos a medicarnos y puede ser otra. Así que a cuidarnos siempre, con muchísima precaución podemos detectar cualquier cosa a tiempo. Muchísimas gracias, queremos dar a usted a la doctora Felicia de la Cruz Ramírez, quien estuvo con nosotros en este Mangú de la Mañana, cardio-oncóloga. Gracias de verdad por esta retroalimentación y toda su explicación tan clara. Nosotros hacemos una pausa, ¿verdad, José Luis? Vamos a una pausa, volvemos en breve con mucho más de este Mangú de la Mañana. ¡No se muevan!